Hola patriotas, quisiera tener que hablar con ustedes de los temas que se siguen produciendo lamentablemente en el país. Hemos visto como algunos cuarteles policiales han seguido siendo atacados por turbas de delincuentes que se amparan en el anonimato, en estar amontonados, escondidos tras los árboles, en fin, amparándose en la oscuridad como siempre. La 55 comisaría de Pudahuel fue atacada la noche del lunes de una forma absolutamente violenta, con piedras, con balines metálicos lanzados con ondas a los carabineros que estaban allí. Ahí no hay ninguna organización de derechos humanos, no está el señor Vivanco pendiente, por ejemplo, de que se está atacando de una forma criminal a las comisarías, como la 55 comisaría de Pudahuel, de una forma totalmente violenta. Los carabineros permanecieron replegados y se especificaba que se había producido un cambio en la estrategia. Logrando focalizar adecuadamente, digamos, a quienes son los que realizan estas acciones violentistas y evitar un poco el uso de gases lacrimógenos y ya combatir casi en el cuerpo a cuerpo con los sujetos que venían. Ayer llegaban a la esquina de la comisaría. Dos de ellos no tienen domicilio en la comuna de Pudahuel, de La Pintana y de Puente Alto, lo que evidencia un poco que son sujetos que vienen de otras comunas, porque además no son comunas colindantes, a violentar o lisa y llanamente a delinquir a nuestra comuna. Cuando escuchamos esa especie de discurso de parte de los carabineros que están cambiando la estrategia, a mí realmente me conmueve y me da pena por ellos en el fondo, porque son personas que se sienten totalmente desamparados, que se sienten que no pueden cumplir su trabajo, como la ley y como la constitución chilena les manda. Los carabineros tienen el deber constitucional de recordar el orden, pero si ellos recuerdan el orden y lo hacen valiéndose de los recursos técnicos y armamentísticos que la ley en el fondo les debería permitirnos así, son acusados, son dados de bajas y aparecen todos los organismos de derechos humanos a condenarlos. Entonces, cuando uno ve que los carabineros tratan de cambiar estrategias, por ejemplo, a veces lo que estaba pasando en la Plaza Italia, sin ir más lejos, donde coparon las diferentes calles adyacentes para, en el fondo, como atacar a los violentistas, detener a los violentistas antes que se agruparan en una cantidad que es muy difícil de controlar. Recordemos que fueron condenados por muchos parlamentarios y a raíz de esta especie de condena que se realizaron los parlamentarios de izquierda. Entonces, lo que pasó en la 55 Comisaría de Pudahuel realmente refleja lo que está pasando en este país. Y cuando, por ejemplo, nosotros decimos que se está produciendo un clima de paz, hay momentos en que parece que todo esto ya hubiera pasado. Pero lo lamentable es que acá, cuando hay tranquilidad en el país, no es porque sea una tranquilidad verdadera. Para mí, ¿qué es una tranquilidad verdadera? Para mí, una tranquilidad verdadera sería que, por ejemplo, las fuerzas de orden y seguridad se impusieron y que en Chile se impuso el Estado de Derecho. Y que Lumpen y los anarquistas saben que no pueden causar destrozos, no porque ellos no quieran causarlo, sino porque hay un Estado de Derecho que los condena y que los mete en la cárcel y que los encierra y que los aísla de la sociedad de bien que hay en este país. Pero lamentablemente, el clima de tranquilidad que de repente impera en el país es porque simplemente los angelitos están tranquilos y no quieren salir a protestar. No es porque haya un orden público, una fuerza pública que se haya impuesto a través de la fuerza que es como hay que imponerse frente a estos grupos de anarquistas y violentistas, sino que es porque ellos simplemente no quieren seguir molestando. Se ha mencionado en relación a las 55 comisarías de Pudahuel, por ejemplo, que incluso hay voces que dicen que tal vez sea mejor retirar a la comisaría de allí. Eso significaría seguir retrocediendo y seguir dándole el triunfo al desorden, a los antivalores, al anarquismo, al libertinaje, porque no es posible que se pretenda siquiera la idea de hacer que una comisaría de carabineros se vaya al lugar para dejarle la cancha libre a los violentistas. Eso no es posible. ¿Cómo va a ser posible que una comisaría se retire? Eso significaría que los violentistas ganan, que los violentistas definitivamente imponen sus términos y se deja más desvalida a la gente que vive en el sector, porque recordemos que la gran mayoría, como siempre repetimos en nuestro comentario, la gran mayoría de los chilenos son personas pacíficas y que quieren seguir viviendo en paz, pero se ven absorbidas en el fondo por grupos violentistas. Y claro, cuando la gente le pregunta, normalmente dice que condenan, no es así esos actos, y los que son un poco más miosos dicen, no, nosotros reconocemos las legítimas demandas sociales. Eso en el fondo para que después estos tipos anarquistas no vayan en contra de ellos. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? Bueno, la solución, todos la sabemos. La solución es que los carabineros puedan cumplir su función. No hay ninguna parte del mundo donde, por ejemplo, el lumpen o los anarquistas o los elementos violentistas vayan a atacar una comisaría y después se vayan riendo para su casa. Este es el único país del mundo donde pasa eso. Y no es principalmente o no es definitivamente porque los carabineros no estén dotados para ejercer sus funciones. Es que simplemente los carabineros están amarrados de manos. Y si los carabineros hacen algo, ¿qué es lo que deberían hacer? Por ejemplo, cuando estaban en la comisaría, en la 55 comisaría de Buahuel y vieron que estaban siendo agredidos, deberían obviamente haber salido, haber tomado a todos los violentistas detenidos, al día siguiente haberlos puesto a disposición de los juzgados pertinentes y que el juzgado pertinente los hubiera metido tras la reja. Esa es la cadena lógica que se desarrolla en un país civilizado, en un país donde hay Estado de Derecho. Pero lamentablemente acá en Chile no pasa eso. Y esa cadena que era, por ejemplo, en primera instancia que los carabineros salieran, los tocaran detenidos, no pasa. Por lo tanto, si esa cadena que la componen en primer paso está, este hecho de que los carabineros salgan y tomen detenidos a los delincuentes, no pasa, por lo tanto, las otras cadenas no pueden seguir desarrollándose y ese lumpen y esos anarquistas y esos violentistas, esos elementos tóxicos para la grandeza de esta patria, siguen allí sueltos. Y lo más probable es que en unas noches siguientes vuelvan nuevamente a atacar la comisaría. Ahora recordemos que no solamente fue la 55 comisaría de Budabuela que fue atacada. También, si no me equivoco, anoche fue atacada la 46 comisaría de Macul, que es una enorme comisaría que está allí, donde hay personal suficiente para repeler los ataques de los violentistas. Pero acá sabemos que el tema no es que no haya personal de carabineros disponible. El tema no es que los carabineros no sepan hacer su trabajo. Los carabineros saben hacer su trabajo, pero lamentablemente, si ejercen su trabajo, son abandonados por el alto mando. Y el alto mando, en el fondo, no apoya a su gente y no se para y no se pone firme al decir, frente a toda la ciudadanía, que los carabineros no están cumpliendo su función porque no tienen el apoyo y porque si los carabineros cumplen con su función, son dados de baja. Entonces, ese es el tema que hay que, en el fondo, aclarar. La autoridad política encabezada por el presidente Sebastián Piñera y por las más altas autoridades políticas como el ministro del Interior y todos los partidos, por ejemplo, oficialistas, deben de una vez por todas apoyar la labor de carabineros y entender ellos mismos que la única forma que tienen de seguir gobernando es que en Chile se vuelva a imponer el Estado de Derecho. Se viene marzo y ya, por ejemplo, incluso políticos de la oposición como, recuerdo, que fue José Miguel Insulza que dijo que en relación a que los ocho senadores, por ejemplo, de Renovación Nacional habían manifestado abiertamente su rechazo a la Constitución, él dijo, recuerdo, José Miguel Insulza, vamos a ver si en marzo siguen pensando lo mismo. Y esto no lo decía porque este señor tenga información privilegiada, sino porque él sabe simplemente que en marzo lo más probable es que se intensifiquen nuevamente las protestas y con eso le estaba metiendo miedo a los senadores de derecha diciendo, bueno, cuando nuevamente ustedes se hayan enfrentado a un clima de violencia, lo más probable es que quieran de alguna forma tranquilizar las aguas y lo más probable es que ahí vuelvan a votar a favor de la, a decir que van a aprobar la Constitución. Gracias a Dios, por ejemplo, personas como el senador Alamán han dicho que esto no tiene vuelta atrás. esperemos que esa energía que al parecer están empezando a mostrar, por ejemplo, los senadores de renovación nacional y algunos congresistas de renovación nacional pueda ser trasladada al gobierno, no sé si, y entienda el gobierno de una vez por todas que es momento de mostrar un poquito de fuerza, aunque sea un poquito de fuerza, para apoyar, por ejemplo, la labor de los carabineros. Necesitamos que los carabineros puedan cumplir su misión de reguardar el orden público y vuelvo a insistir, como lo he dicho en muchos programas anteriores, que acá si no hay orden público, no hay Estado de Derecho y si no hay Estado de Derecho la democracia se derrumba y si la democracia se derrumba hay dos opciones, o somos dominados por un Estado totalitario de corte social comunista o la opción mejor es que en este caso las Fuerzas Armadas por ejemplo se tengan que hacer cargo del país se ve difícil porque ellos también están bastante intimidados por lo que está pasando últimamente en el país donde se hacen cualquier cosa o exteriormente son acusados por los organismos de derechos humanos. Acá la única forma de salir de esta crisis de autoridad que está teniendo el país es que el gobierno empieza a mostrar aunque sea un poco de fuerzas para respaldar a los carabineros para que cumplan su función de restaurar el orden público y de afianzar el Estado de Derecho y al afianzar el Estado de Derecho afianzar la democracia en la República de Chile. No hay otro camino no es posible que actualmente incluso las comisarías estén siendo atacadas y los carabineros a raíz de todo lo que está ocurriendo en el país donde están totalmente desautorizados tengan que quedarse encerrados en las comisarías viendo o esperando simplemente que a los angelitos se les ocurra dejar de tirar la espiedra e irse. No se toman las medidas que deben tomarse como dije en la cadena de sanción que la primera cadena de sanción debería ser que los carabineros obviamente si estuvieran respaldados por el alto mando y por el poder político salieran del cuartel tomaran detenidos a los violentistas posteriormente a esos violentistas los llevaran a los tribunales y los tribunales los jueces condenaran a esos delincuentes y los metieran tras las rejas eso sería lo lógico en un Estado de Derecho queridos patriotas pero lamentablemente acá en Chile no está pasando y la única forma y vuelvo a insistir y con esto termino que el país vuelva a tomar un rumbo de crecimiento un rumbo de estabilidad es que en Chile impere el Estado de Derecho y para que en Chile impere el Estado de Derecho los carabineros tienen que estar respaldados tanto por el alto mando como por el poder político para que puedan cumplir su función y su función es restablecer el orden público restablecer el Estado de Derecho y que ese Estado de Derecho funcionando fortalezca la democracia en Chile que es que sea Gracias por ver el video